¡Suscríbete al canal! Pero si pierdo, espero que puedas ganarle tú por mí. Está hecho. Suerte. La noche pide sangre y aceite. ¿Listos para correr? Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tienesiste! ¡Aquí está! Casi lo logro. Vaya, creía que ya me tenías esta vez. Lista. Casi lo logro. 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 De la sangre y el acero. Es suficiente para aplacar los demonios. Creo que ya lo sabes. Si no, no estarías aquí. Mis demonios son algo distintos a los tuyos, Neil. Neil, me alegra que te hayas encontrado. Más bien, me alivia. Creo. Bueno, nada podrá reemplazar jamás nuestra alianza. No estaba preocupada. ¿Sabes? Podrías unirte a nosotros. Vivir sin las limitaciones que te impone el estrecho camino que estás siguiendo hoy en día. Gracias por la oferta, pero estoy bien. Ya lo suponía. Siempre podrás encontrarme en la pista si lo necesitas. Te prometo que no te lo pondré fácil. Ya sé que se supone que eso es algo amable, así que... Gracias. ¡Eh, dientes rojos! Deja de acaparar toda la atención. Aloy, te vienes a celebrarlo con nosotros, ¿verdad? Te dejo a lo tuyo. Ven a verme cuando quieras, Aloy. Bueno, ¿nos dices quién se esconde tras la máscara? Solo para ganadores. Se intenta. No lo celebres demasiado y prepárate para seguir compitiendo. Solo intentad no mataros antes de que llegue. ¡Eh, Aloy! Gran victoria. No olvides llevarte el premio. Lo tienes en ese cofre. ¡Con! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!